Hola a todos amigos y amigas, ayer día 27 de febrero de 2017 salió la nueva actualización 1.05 en Dragon Ball Xenover 2 y hoy día 28 de febrero está disponible el segundo DLC titulado Dragon Ball Super Pack 2. Para los que tengamos el pase de temporada lo tendremos disponible para descargar gratuitamente y los que no podrán acceder a él pagando 7,99€. Las novedades de este nuevo paquete son 2 nuevos personajes Champa y Vados, nuevas misiones de la historia de Dragon Ball Super, un escenario adicional, 8 nuevos ataques, superalmas y gestos, 3 nuevos trajes y un vehículo adicional. Además, aunque no es contenido del nuevo DLC sino de la versión 1.05.00, podremos subir hasta el nivel 90 como máximo, 5 niveles más que en la anterior versión. Brevemente os voy a enseñar un pequeño resumen de todo el contenido que nos trae el segundo DLC de Dragon Ball Xenover 2. Este segundo DLC hace referencia a la serie de Dragon Ball Super en la parte del torneo entre universos y como tal tendremos como personajes jugables a Champa, hermanos gemelos de Bills y a su maestra Vados. Además, tendremos disponibles sus habilidades para nuestros personajes en las misiones secundarias números 104, 105 y 106. Os voy a enseñar muy por encima como son estas habilidades en el modo de entrenamiento, aunque habrá que probarlas en un combate real para ver su eficacia, ya que en el modo de entrenamiento dejan mucho que desear. La ropa de Champa también la tendremos disponible en las misiones secundarias, pero es del DLC anterior de Dragon Ball Super Pack 1 y es prácticamente igual a la de Bills, con la diferencia de que sus colores son rojos. De las nuevas misiones de la historia de Dragon Ball Super no voy a hablar mucho, ya que no quiero destripárselo a nadie. Dejaré que lo descubráis vosotros mismos, pero diré que está ambientado en la batalla entre universos y además no contiene trofeos ni nada adicional. El escenario adicional será el planeta sin nombre, el mismo que veremos en el modo historia de Super y en las misiones secundarias, así que nos vamos a hartar de verlo. Los nuevos ataques están disponibles en las nuevas misiones secundarias, además se han incluido nuevos atuendos en estas misiones de Loba de los 3 grandes supersayanos y podremos conseguir la ropa del androide número 14 y la del número 13, aunque esta aún no me ha dado tiempo a conseguirla. Además en la tienda de medallas PT tendremos disponible la ropa de Vido y la de Zangia. Bueno, y también la del androide número 15, que ya no me acordaba, solo he podido comprar la de Vido, ya que me he quedado seco de medallas. Y por último os voy a enseñar el nuevo vehículo que tendremos en nuestro inventario. Se trata de la casula de vehículo 318, y es la casula en la que viajaban los guerreros del espacio por todo el universo. Me parece un poco pequeña a lo que era en la serie, pero bueno, supongo que no había espacio para más. ¿Qué os han parecido estos contenidos? ¿Merece la pena comprarlo? Yo sigo pensando que esto es un sacacuarto y no han vendido el juego por partes. Pero en fin, eso ya cada uno es su opinión. Nos vemos con más contenido y más novedades de Dragon Ball Xenover 2, pero creo que hasta el verano por lo menos ya no habrá nada más. En fin, un saludo a todos y adiós. ¡Suscríbete al canal!